Ayer llegamos a los 500 likes, pero fue por poquito, así que bueno, no voy a subir la cifra, pero de verdad chicos, si os gusta la serie, si os gustan los episodios, dejad un like y nos veros mañana aquí a la misma hora con un nuevo episodio, episodio número 9 del 30 Years of WrestleMania. Ahora sí, disfrutad de este episodio que madre mía trae mucho, mucho salseo. Os dejo con él. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Iniciamos este maravilloso jueves de la semana de WrestleMania 35, con lo que terminamos el día de ayer, miércoles, con un nuevo capítulo del 30 Years of WrestleMania. Y es que como comuniqué en los días que hayan review de Roy SmackDown, este vídeo pasará a ser el segundo vídeo del día un poquito obligado, ¿no? Porque es más lógico que primero veáis la review, porque si no pasan demasiadas horas desde que se ha celebrado el show y no tiene sentido. También quiero comentar una cosita al respecto de las reviews. Analizando esta semana, que ha sido muy mala, pienso que no me sale a cuenta hacer las reviews de Roy SmackDown Live, y mucho menos la gente que me pide de NXT y 205 Live. Son vídeos que a mí me cuestan rato haciendo y para que no lo vea gente como sí ven otros vídeos, pues es que es tontería, ¿no? Entonces he pensado, no sé si lo llevaré a cabo, hacer un vídeo con las dos reviews. Hacer los miércoles la review de Roy SmackDown Live en un solo vídeo, pero veré finalmente qué decido. ¿Vale, chicos? Pero bueno, chicos, vamos a centrarnos... Vamos a centrarnos ahora sí en este capítulo número 8, WrestleMania 8, donde tenemos un Randy Savage contra el señor del... ¡Woo! El 16 veces campeón mundial, Ric Flair. Por poquito, por poquito, pero llegasteis a la cifra de likes, así que nos vemos en un nuevo capítulo. Y como siempre antes de empezar, vamos a ver qué tal la historia. Vamos a meteros un poquito en el papel de WrestleMania 8. 5 de abril del 92, campeonato de la WWE en juego y la historia dice lo siguiente. El WWE Champion, Nature Boy, Ric Flair, en su afán por afianzar su legado, decidió enemistrarse con macho man Randy Savage durante semanas, hasta que libraron su combate en WrestleMania 8. Flair se centró en la única vulnerabilidad real de Savage, su amor por Miss Elizabeth. Oye, pues mira, después de ese conflicto con Hulk Hogan, Miss Elizabeth de por medio, parece ser que se han acabado arreglando de nuevo Miss Elizabeth y macho man Randy Savage. Según Flair, Elizabeth y él vivían una apasionada aventura. Flair mostró fotografías suyas y de Elizabeth cenando juntos como prueba de su repobable comportamiento. Semana tras semana, Flair amenazaba con sacar a luz fotos cada vez más incriminatorias de Miss Elizabeth. Savage no dijo ni una palabra al respecto, guardando su rabia para el momento oportuno. WrestleMania 8, donde el WWE Championship de Flair estaría en juego. Era muy común antes y hasta no hace tanto utilizar polémicas sexuales, polémicas amorosas para crear rivalidades. Y parece ser que el motivo de la revivir entre Randy Savage y Rick Flair fue este, ¿no? Rick Flair utilizando unas supuestas fotos donde, bueno, hacía ver a macho man Randy Savage que Miss Elizabeth le había puesto los cuernos con Rick Flair. Es curioso que siempre se utiliza a la mujer como la culpable y nunca al hombre. Me parece un acto bastante machista. Pero bueno, vamos a reír este combate. Vámonos para adentro, espero que os guste. Let's go. Octavo aniversario, octava edición del mayor evento anual de la WWE y probablemente del Wrestling. Aquí tenemos al campeón de la WWE, Rick Flair. Uno de los tipos más sucios, más pícaros, más listos. El típico listillo de la clase que se las sabe todas, ese era Rick Flair. Y cuidado, cuidado porque viene acompañado en su esquina de Mr. Perfect, otro tipo que también se las conoce todas. Y estoy seguro de que nos la va a hacer pasar muy, muy difícil. Vamos a manejar a macho man Randy Savage. Vamos a vengarnos. Recordar que en esta historia Rick Flair ha intentado mostrar imágenes y pruebas donde él ha estado con Miss Elizabeth previamente a macho man Randy Savage. Se veían fotos en su casa y demás. Y durante todo este tiempo, hasta la llegada a WrestleMania, macho man Randy Savage se ha callado la boquita. No ha querido entrevistas, no ha querido líos. Él quería hablar en el cuadrilátero. Y ese cuadrilátero indicado era WrestleMania 8 con el título de la WWE en juego. Así que muy confiado viene Rick Flair, además de ser un tío con mucho ego, de venir como campeón y de tener un soporte llamado Mr. Perfect. Que estoy segurísimo de que en algún momento del combate nos complicará las cosas. Pues eso hacía que Rick Flair se viese muy favorito. Pero vamos a cambiar las cosas, chicos. Porque aquí llega con 111 kilos de peso. Ahí está, madre mía, que atuendo más chulo, más llamativo el de macho man Randy Savage. Que viene sin Miss Elizabeth, imagino que habría un poquito ahí de tensión en ambos. Ahí está, el público lequece una vación en pie para macho man Randy Savage. Este combate va a hacer historia. Tantas semanas de humillación y frustración. Tantas palabras de burla. Las supuestas fotos de Miss Elizabeth. Es que las semanas que tuvo que pasar este tipo, previas a WrestleMania, le debe coger hoy con unas ganas. Vamos a meternos a fondo en el papel de macho man Randy Savage en su persona. Y aquí tenemos delante a un tío que es Rick Flair que se ha estado semanas, meses burlando de nosotros, criticándonos, haciéndonos ridiculizar tanto a nosotros como a Miss Elizabeth. Y hoy toca venganza. Ya sabéis, chicos, la venganza se sirve en plato frío. Y lo va a hacer macho man en el cuadrilátero. Donde mejor habla y no con palabras, sino a golpes y a codazos. Que es algo que se le da muy bien. Así que este combate va a empezar en breve. Vamos a ver si salen todas las cosas como queremos. Cumplimos los objetivos. Y venga, Rick Flair, para tu casa. WWE Championship en juego. El árbitro que lo va a mostrar. A la de una, a la de dos. Sí, muéstralo, árbitro, por favor. Me muero de ganas de darle ya. Y no consejos al Rick Flair. Ahí está el público. Enloquece el público, obviamente, apoyando a macho man Randy Savage. El perjudicado de esta historia. Y Rick Flair, que no necesita el apoyo de nadie. Él ya se sostiene con su propio ego. Y también el de Mr. Perfecto. Cala campana. Allí está codazo. Y dice los siguientes. Condiciones de combate. Ganar por pin fallar submisión. Y los objetivos históricos que son los importantes. Los que nos dificultan. Es asestar. Vale, el remate del Savage Elbow Drop. El remate de macho man Randy Savage, básicamente. Un objetivo oculto que imagino que se desbloqueará al hacer ese pin en 10 segundos. Y ganar con una inversión, ¿vale? Así que ganar por un roll-up, un paquetito, como queráis llamar. No quería hacer la burla. Estaba pendiente de leer. Y quería ocultar los objetivos. Pero sin querer le di a la flecha. Pero bueno, tampoco ha salido tan mal. Tenemos ahí a Mr. Perfect. Hoy, macho man Randy Savage, que no tiene ningún tipo de apoyo moral. Durante esta serie ya hemos visto en varios episodios a este hombre. Lo hemos visto con Hulk Hogan. Lo hemos visto con Million Dollar Man Ted DiBiase. Y siempre ha tenido, pues hay alguien, ¿no? A Miss Elizabeth. A Hulk Hogan también, que le ayudó a ganar el campeonato de la WWE. Pero hoy viene solito. Solito ante el peligro contra dos hombres. Como digo, que se las saben todas. Ojo, ahí está. Nos esquiva Rick Flair, Rick Flair, que estaba ahí. Está fuerte el tío, ¿eh? Se nota que es de hace unos añitos. Y el tío está, está que no, que no veas tú. Da miedo, está cuadrado de verdad. Ahí está, lo derribamos. Perfecto. Y como digo, primer objetivo, cargar ese remate. E intentar aplicarlo, por supuesto que sí. Ahí está la cara contra la lona. Ahora mismo, macho man Randy Savage. Cogemos carrerilla. Salimos beneficiados nosotros de ese choque. Y Mr. Perfect, que se desespera un poquito, ¿eh? Te lo voy a mandar, chaval. Te voy a mandar a tu amigo. A ver si te relajas un poco. Toma ahí contra la valla. Y se burla, ¿eh? Macho man Randy Savage. Tú, Rick Flair, tú eres un listillo. Y te has intentado burlar de mí, aprovecharte de mí, humillarme. Y aquí, en el escenario importante en WrestleMania, donde todo vale, está saliendo perjudicado. Muy bien combate estamos haciendo con macho man Randy Savage. Al esquilero castigado. Cuidado que nos invierte. Vamos a ver si estamos igual de eficaces nosotros. Pues cuidado, porque nos va a colgar, ¿eh? No, no nos va a colgar. Pensaba que nos iba a colgar boca abajo. Nos lleva contra el poste, que también es doloroso, cuanto menos. Muy buena la inversión. Y vamos a castigar ahí con tremendo rodillazo. Vamos a buscar la altura, chicos. Ahí está, para practicar lo que se vendrá luego. No salió bien. Yo, mientras el remate, el codazo, desde la tercera cuerda salga bien, pues estoy conforme, chavales. Ya sabéis, chicos, que agradezco mucho cada like que dejáis en esta serie. Ayer llegamos a 500 y poco. O sea, estuvo por poquito de que hoy no subí ese vídeo. Incluso a pesar de llegar a los likes solicitados, pensé que lo más óptimo era no subir vídeo para que mucha gente viese el episodio de ayer. Pero aún así, yo prometí que si llegásemos a esa cifra de likes subí a vídeo. Y aquí lo tenéis, pero contra más, mejor. Hemos hecho el remate, chicos. Hemos conectado este elbow de mientras que hacía yo aquí todo el spam en HD. Y tenemos 10 segundos para hacer el pin. Como os dije, el objetivo oculto iba a suceder después de hacer el primero. Y cuidado porque Mr. Perfect anula ese conteo de 3. Es sacando a Macho Man Randy Sabat, estirando de la pierna. Y por la posición en que está, me huele un golpe bajo, ¿eh? Me huele un golpe bajo de Reifler. Muy típico suyo. ¿No? ¿No se lo va a hacer? ¡Ay, no, tío! Puño americano, ¿no? Puño americano porque golpeó a Macho Man Randy Sabat con un extraño objeto. Vale, vale, vale. Muy bien, Reifler. Ya veo cómo te las gastas. Y ojo, ojo, porque aparece Miss Elizabeth. Pero que nos está haciendo el remate Reifler, ¿eh? Cuidado, no despistarse. Nos escapamos, que es el objetivo oculto. Y ahora sí queda ganar con una inversión de pin, ¿eh? Así que solo nos queda un objetivo. Y aquí tenemos a Miss Elizabeth. Se sitúa en nuestra esquina Reifler. Lo siento mucho, pero... Ahí está, vale, vale. Por un momento pensaba que se iba para la suya. Digo, no me rompas el corazón de esta manera. Nos quiera a nosotros, chicos. Quiera, Macho Man Randy Sabat. Y viene a dar soporte emocional. Madre mía, qué feo es el público. Qué feo, de verdad, es el público de este juego. Me da miedo. Pienso que estoy en un juego de terror. No sé si estoy en el 2K14 o en Resident Evil. Obviamente exagerando. Pero es que realmente, si los miráis, da bastante, bastante yuyu, ¿eh? Venga, vamos a ver si podemos dominar un poquito el combate. Darle la vuelta a esto. Va a buscar el pin. Nos salimos sin problemas. Es que estamos haciendo un muy buen combate. Creo yo, apenas nos ha tocado ese remate que se lo regaló el juego. Porque sí, por su cara bonita, ¿no? Vale, bien. A la que podamos hacemos esa inversión de pin. Tal vez esperaría aplicar un personal o algo por el estilo para acabar de desgastarlo. Vaya. De reventarle a hostias. Vamos a ser sinceros y claros. Madre mía, está con las inversiones. Uf. Y tiene él el personal. Lo cargó de la nada. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, 2K. Muchas gracias, 2K. Cuidado que nos invierte todo. Está en buena racha ahora, Riffler. Muy buena. Y cuidado porque puede ser épico, ¿eh? Uno. Dos. Se salió. Y le damos otra vez la vuelta. Uno. Dos. Y se la da a Riffler. Uno. Dos. Se la damos nosotros. Dos. Y se la vuelve a dar. Voy a cancelarlo porque esto no tiene ningún rumbo. Y aún con la tontería nos va a salir caro. No me la quería jugar, chavales. Pero madre mía, menudo duelo, ¿eh? Cuidado. Uy. El piquete de ojos, ¿eh? Que nos dejó tontos. Y tiene el remate de Riffler. Que no nos derribe. No nos derribe. Que no quiero otro remate de sumisión. Tenemos la tenacidad, si me equivoco. Ojo. Tenemos personal. Ahí está. Pon la carita, chaval. Y ahora podríamos probar o incluso hacer. Hacer el remate para acabar de desgastarlo. Y levantarlo y hacerle esa inversión de pin. Y ahí está ese codazo desde la tercera cuerda. Vente conmigo, Riffler. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Y aunque sea un final un poco raro. Vamos a probar el paquetito. Será Roadbreak. Eh, Roadbreak. Me cago en la más salada. Pues vente para aquí, chaval. Vente conmigo. Que tengo algo que decirte. Uy. Nos chocamos ahí. No, 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 no. Y damos la vuelta. ¿Se la dimos o no? Sí, 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 sí. Corre, 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 corre. Uno. Dos. ¡Qué final masífico! ¡Eh! ¡No me lo dio! ¡No me dio! ¡Pero si fue una inversión de pin! ¡Fue una inversión de pin! ¡No me dio! ¿En serio, tío? No nos ha dado el último objetivo histórico. No voy a repetir el combate. Porque me parece una tontería repetirlo por eso. ¡Ojo! Le acaba de besar en los morros. Le da un beso en la cara de macho man Randy Savage. Y Elizabeth le golpea. Pero si eso ha sido una inversión de pin de toda la vida, tío. Eso ha sido una inversión de pin de toda la vida. Madre mía, no entiendo. Quedó al final bastante, bastante épico, ¿no? La manera de invertir pins uno u otro. No veo necesidad de repetir el combate ni mucho menos. Al fin y al cabo era el último objetivo. Y pienso que lo hemos hecho, pero el juego debe estar programado para que lo cumpla solo si lo haces estando de pie, ¿no? Así que, bueno, chicos, con esto terminaba el Brasil Mane 8. Con la coronación del nuevo WWE Champion. Y sobre todo la reconciliación de macho man Randy Savage y Miss Elizabeth. Se pudo desquitar ya de tantas humillaciones y de tantas malas actuaciones por parte de Riffler. Yo dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya encantado. Si os ha gustado, os deseáis dejar un pedazo de like, una suscripción si no os estáis. Y nos vemos en la próxima. Un saludete. ¡Chao! ¡Suscríbete!